El trabajo siempre me ha gustado, siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado andar de arriba para abajo, y por eso te digo que el mitote, yo ando en todo, yo quiero aprender todo, yo quiero saber todo, y estoy tranquilo, estoy a gusto, y es cuando se viene, se me está escapando algo muy importante, fíjate, un 2011, sí, no, vamos bien, vamos bien, cuando regreso estoy trabajando, entonces me dice Pati, oye, voy para Mochis, porque Pati dice que en Guadalajara, y después se fue a México, y yo fue cuando me regresé para acá, para Mochis, entre 2009-2010 más o menos, y el 2011 Pati me dice, regreso a ser Jesucristo Superestrella, y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, pues que sí. Quiero mi papel, le dije, o sea, yo quiero Jesús, nada, que a mí no me andes diciendo otra cosa. Pues sí, y tengo la gran dicha de protagonizar Jesucristo Superestrella, y María Magdalena es nada más y nada menos que Annali Gerardo, y Judas es Paco Madrid, entonces cuando me dice el elenco... Se pone la piel chinita, ¿no? Y aparte que se pone la piel chinita, te lo juro que fue como un regreso a esa inseguridad. A ese mafa de 17 años que estaba inseguro de lo que iba a ser de su vida, y que le acababan de decir que se iba a casar con su carrera. ¡Guau! De verdad que cuando me lo dijeron, yo... Es verdad, o sea, Annali Gerardo, o sea, voz de princesa, de Disney, de Yasmín, de Mulán, su trayectoria impecable, y Paco Madrid igual, otra persona que nos ha representado a nivel Latinoamérica. Sí, así lo ubico. O sea, que me digan que esos dos personajes van a estar... Más bien yo iba a estar con ellos. Fue increíble. Para mí ese 2011 fue una revolución y fue un antes y después. Y ahí sí te puedo... Está muy definido mi cambio. Pero si se asomó ese... Digamos que Mario Fabián, porque yo en realidad me veo Mario Fabián. Me bautizaron como Mafa a mis 17 y 18 porque les daba flojera decir Mario Fabián y me pusieron Mafa. Entonces, hago Jesucristo Superestrella y ya fue cuando Annali me llama para trabajar con ella. Fueron años muy, muy, muy bonitos. Fueron años muy padres, pero pues quería crecer, quería seguir creciendo y vuelve otra vez a mí la confusión de qué hago. Sigo con lo artístico, le voy a mi carrera. Y otra persona muy importante en mi vida es Aldo Prandini y me llama para trabajar con él ahora sí en gobierno. Ok, que es lo que me comentabas ahorita. Ajá. O sea, tú si te hubieran propuesto dedicarte solamente al... Bueno, no solamente, pues, pero no enfocarte tanto a tu vocación musical. Tuvieras... O sea, no tuvieras problema con seguir trabajando de licenciado en Mercado de Tecnía. Y sí, sería un gran problema porque no... Ahí es justo cuando entiendo yo, cuando empiezo a trabajar con él. Pasan, pasan los años. Y un... Era un 2016. Fue un año mucho, muy tormentoso para mí. Fue un año muy complicado. Fue un año lleno de dudas. Fue un año... de duelo. Fue un año... de aceptación. Pero... Pero fue un año que me marca tanto que es cuando digo yo no puedo dedicarme solo a eso y estar en cuatro paredes. Si voy a estar en cuatro paredes, pues tiene que ser algo artístico. Porque si no hay arte, si no hay pasión, si no hay amor, híjole, simplemente no funciona. Sí. Entonces, eso fue 2016. De hecho, ahorita que mencionas eso, en el último episodio que tengo, un amigo me pregunta porque me... Interambiamos papeles, pues, él me hizo la entrevista. Si se lo puede llevar a entrevista a esta, la verdad, no tengo idea de ya cuál es la diferencia. Y me dice, oye, tú si pudieras vivir de eso, solamente lo hicieras. Y yo, lo neta, le dije que no, porque no soy solamente esto. Es una parte de mí. Es como tú dices ahorita, si voy a vivir solamente en algo encapsulado, tiene que ser algo que a mí realmente me llene y tiene que ser lo musical. En mi caso, no podría vivir de solamente una cosa. O sea, siento que nadie debe vivir solamente de una cosa. Todos crecemos de estar intentando cosas nuevas, de conocer el mundo, de probar, aunque sea algo nuevo para ti. Por ejemplo, no sé, aprender a coser, aprender a bailar. Creo que todo lo que estamos aprendiendo, a cocinar inclusive, todo lo que aprendes, yo creo que te llena en cierto modo de una forma u otra y te hace crecer, te abre un panorama distinto. Entonces, no creo que alguien debería dedicarse solamente a una cosa. Otra cosa es que su ingreso principal o su único ingreso sea algo, pero no creo que sea la mejor manera de vivir que solamente te enfoques en una cosa toda tu vida. Sí, y aparte vas aprendiendo y la vida te va abriendo el camino porque de repente dices es que ¿qué hago? Es que la misma vida se te va acomodando. Por eso pasa el tiempo y me cambian de puesto a... Yo estaba trabajando para el municipio y me cambian ahora para un puesto a nivel estado. ¿En qué estabas trabajando en el municipio? En el municipio estaba como coordinador de desarrollo empresarial para la SEDECO a OMB. Ok. Y la verdad estaba contento con mi trabajo, estaba feliz, era un muy buen ingreso. ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Cuál era tu responsabilidad? Fíjate lo padre. Me encantaba porque era el contacto directo con los emprendedores. Entonces, ¿locales? Ajá. Ok. De repente, digo, esa era mi función principal, pero era un todólogo. O sea, de repente es que hay entrega de equipos a las comunidades. Sí. Pues ahí me ves cargando los equipos y acomodándolos porque es que tú eres el bueno para acomodar y que sea bonito. Pues ahí me tienen subiendo a Cabildo conoces el... Ah, bueno. O sea, ahí me ves cargando hornos y cargando el equipo desde la oficina de Sedeco que ahí la dejaban. Pues me los llevaba para allá y entre mis compañeros y yo los subíamos. Yo creí que ibas a decir el... No sé qué papel es, pero estaba West ahí. En Cultura. En Cultura. Yo creí que ibas a decir ese puesto. De hecho, de lo que te comenté de ahí vengo de hablar con él. Spoiler. Este... Tan, 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 tan. Y...